La rondalla de las brujas Un poema de Mariluz Arrogante, muy bravata, la bruja de Azor se viste No fue broma, no fue chiste Su ramoja de alipata, ni sus dones de aeronata Pues a la sierra voló, tan sola no se arriesgó Le acompañaron amigas, entonando las cantigas Y los requiem de changó Cada cónyuge se enfada y por la playa las prenden Así las brujas aprenden a comportarse cualada Sin ringorrangos ni alada A llevar la vida bien Se oyeron decir amén y llamar a ese Jesucristo Así quedó desprovisto El daño en un santiamén Tuve una gran 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 Sin ring Passando el soporte Tuve una gran 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 pockets Tunes pliegamos Tunes pliegamos Tunes pliegamos Los romances